El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Enviada a la Odisea. Ya dimos una parte introductoria. Vamos a ver ahora acerca de los títulos que Cristo utiliza para presentarse a esta. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 14, que dice, Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, es aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Así que encontramos aquí que él se presenta con algunos títulos que vamos a estar analizando. Son varios los títulos que se dan a Cristo al comienzo de la carta. Primero vemos que se le dice el amén. Nosotros sabemos que amén significa el que es, así sea. También el testigo fiel y veraz y el principio de la creación de Dios. Muy bien, la extraña designación de Cristo como el amén, es decir, el fiel, el inmutable, el verdadero, contrasta con la triste condición que tenía esta iglesia en la Odisea. Convenía afirmar al principio de la carta la veracidad absoluta e inmutable de Jesucristo, fiel en sus principios, fiel en sus promesas y en sus obras, antes de hablar de lo que es la iglesia en esta ciudad de la Odisea, la ciudad de los compromisos. El texto parece inspirarse en Isaías capítulo 65 y versículo 16, en donde ya aparece, amén, Dios de verdad, como nombre divino. En este versículo leemos en la Reina Valera 1960, que se traduce de esta manera, El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Entonces de aquí se extrae esto de que Él es el amén, el Dios de verdad, el Dios fiel, el verdadero. Otro de los apelativos dados a Cristo es ser el principio de la creación de Dios. Y aquí hay algo que nosotros vamos a tratar de explicar para que no cree confusión. Porque muchas personas están pensando que cuando se dice que Él es el principio de la creación, están creyendo que Él es el primero de los seres creados por Dios. Pero no es a esto a lo que se refiere, porque Jesús es eterno. Jesús siempre ha sido. Nosotros podemos leer en muchas porciones de las Escrituras, de que en el principio, o sea, en la eternidad, ya Jesús era. Como lo leemos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que Jesús no es que sea el primero de los creados. Vamos entonces a analizar esto un poquito para que no vaya a quedar confusión en nadie. Este título de Cristo no significa que Jesús sea considerado como la primera de las criaturas de Dios. Como lo interpretan los arrianos, por ejemplo. Para que los que no sepan quiénes son los arrianos, el arrianismo es una doctrina cristiana del siglo III que rechaza el dogma de la Trinidad y que fue popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Esto no es así, sino que designa el principio causal de la creación. O sea, Él es el que pudo traer a la existencia todas las cosas juntamente con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. La idea responde a lo que dice el mismo Juan en el prólogo de su evangelio donde estuvimos leyendo hace unos momentos capítulo 1 y podemos leer el versículo 3 de nuevo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es semejante a lo expresado ya por el Apocalipsis 1.11 donde dice yo soy el alfa y la omega el primero y el último. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de el primero y el último, no es que Él sea el primero de los creados, sino que entendamos. Estas son palabras que se han traducido de un idioma que es muy distinto al de nosotros, pero cuando nosotros nos adentramos en las profundidades estudiando acerca de esto, vamos a encontrar que cuando se refiere al primero aquí, no es porque Él sea el primero de los creados, sino al que tiene el primer lugar en todos los dominios del universo. O sea, Él es la más alta autoridad, Él es el que está sentado en el trono. Aquí vale la pena destacar que cuando se dice de Jesús que es el primero de la creación, no se refiere a que Él haya sido creado, como ya lo hemos dicho, puesto que Él es Dios, es eterno, sino que se expresa la verdad de que es el número uno en majestad, autoridad, poder y señorío sobre toda la creación. Él está por encima de todas las cosas. Jesucristo es el principio junto con el Padre y el Espíritu Santo de toda la creación. Él es, como dice Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo podemos comparar con lo que también leemos en Colosenses en el capítulo 1 y versículo 18. Así que la doctrina de Pablo sobre Cristo, primogénito de toda la creación, debe tener especial relación con la del Apocalipsis, lo cual se explica bien si tenemos presente que Colosas estaba cerca de la Odisea y debía encontrarse en circunstancias bastante parecidas. Además, Pablo manda expresamente que su carta a los Colosenses sea también leída a los de la Odisea. Podemos leerlo allá en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, le dice Pablo a los Colosenses, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí vemos que había una estrecha relación entre Pablo y estas iglesias. A la iglesia de la Odisea, Cristo reprocha el haber decaído de su fervor, dejándose llevar de la pereza y del tedio por las cosas religiosas. Cosa bien explicada en una ciudad dominada por el afán de los negocios y del lucro temporal. Las preocupaciones por las cosas terrenas han sumido a los cristianos en un estado de indiferencia espiritual. Se han vuelto tibios. Apocalipsis 3, 16 dice, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, como las aguas termales que corrían por sus áreas. Entonces Dios o el Señor toma la figura de aquí para expresarse a ellos. Este estado espiritual es el peor, porque en él no se sienten los remordimientos de conciencia. Hubiera sido mucho mejor que fuera fría o caliente, porque así el Señor no sentiría vómitos de ella y no la vomitaría de su boca, como lo leemos en el versículo 16. Las aguas termales, al perder su alta temperatura y volverse tibias, no se pueden beber por los vómitos que produce. La tibieza de la iglesia de la odisea era causada por su orgullo y por la conciencia de su autosuficiencia que le hacía creerse rica y que de nada tenía necesidad. Bueno, continuaremos en el próximo segmento hablando un poco más acerca de eso. Dios les bendiga. Esta serie continuará. Gracias. 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 Gracias.